¿Así será buena idea a jugar? Tres mangos, arcane booth, meccans, grebas, me gusta Contain y eso No, no, espera, esto es coto al medio Igual grebas es bueno ¿Qué, TimberHC? TimberHC Hey, claro, tenemos Tiny, tenemos abuela Oh, mierda Tres mangos, pero bueno, no tiene nada oh si 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 ganeo con esto ok, me ha tocado un cupo hasta el queso hasta el queso hasta el queso se chau ha height no en parece que así que se va la armadura en el mar jajaja, me aplaudo a la noche armadura voy a dejar mi arma y no en una vez esto es lo que negocio Ah que chucha, al menos se ha muerto O sea, yo quería que me deje Que pegue para que me deje el kill Pero ya la mierda Necesito niveles Por favor Por favor El time me puede ayudar al principio Pero cuando la línea está acá Es imposible que yo muera Es completamente imposible A menos que el Timber tenga nivel 6 Pero el Timber está a 5 Si el Tiny se queda parado acá Simplemente está chupando experiencia Y eso no ayuda Pues en nada, me está cagando Está ¿Está bien? Estoy 5 Tirando para 6, cuando llegue a nivel 6 El Tiny viene y matamos Fácil ¡Oh! 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 ¡Pero no hay nivel 6! escóndelo ya está bien oh oh ah ah un poco de rash para sumar el porqué no Salió esta estrategia Salió esta el culo ¡Tac! ¡Tac! Artillería en el movimiento Ahora no tengo ulti Tu torero medio está bajo ataque ¡Hehe! ¡Ahhh! ¡Tiene edad! ¡Ahhh! ¡Muere huevón! He visto a Blue Horns morir mejor ¡Legion! ¿Qué es ahí? ¡Estamos terminados! ¡Suscríbete! ¡Muere huevón! ¡Muere huevón! ¡Mujer huevón! ¡Muere huevón! ¡Muere huevón! Lo bueno es que ya tengo grebas, lo malo es que Lode se ha muerto. Para ti, también. ¡Vamos a verlo! Tidy se desbloquea. Tidy, mira el ataque se desbloquea para caminar, no más. Enfermea Steven, enfermea. ¡Oh! No, no, no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Que pasa mierda! No sé qué pasa ahí pero... Lode se ha muerto. nada huevón esas galletas te culo las chernas i'm i i i i ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Tangosu! ¡No! Ahora lo mata el Timber El S.B. necesita BKB ¡No! ¡Gracias Javier! ¡No! 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 Las instrucciones son fortalecidas. ¿Qué? Este centro es una mierda, no me sirve el centro, puta madre, lo voy a ver. Come mierda. ...... Hay que que que! AITILERY ON THE MOVE No... Mi verdadero dinero ¡Suscríbete al canal! 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 pendejo te crees huevonazo muere basura no era cetro el cetro es malo acá ya teníamos como cazar porque el tiny saca daga les ven saca daga el od juega daga yo tenía daga jugar cetro ya era muy innecesario era jugar pipa grebas o sea era grebas daga pipa y de ahí lo que chucha sea no y